listo ahora sí muy buenos días a todos los participantes de parte de la facultad de ciencias naturales y matemática y de la universidad nacional del callao es un placer tenerlos hoy día en este inicio de conferencias de este encuentro interdisciplinario de matemática realmente para nosotros es un honor poder contar con todos ustedes y fortalecer los lazos de la ciencia sobre todo en la matemática a nivel internacional y qué mejor hacerlo con nuestros egresados de la facultad de ciencias naturales y matemáticas el día de hoy yo no estaría a cargo de las primeras presentaciones voy a dejar en este preciado puesto al profesor y un gran amigo lito edison bocanegra rodríguez él es doctor por la universidad de sao paulo y va a dirigir lo que viene siendo como moderador estas primeras charlas listo te dejo a cargo entonces de la dirección ok pablo gracias buenos días con todos los presentes que están aquí reunidos para este encuentro interdisciplinario de matemática organizado por la facultad de ciencias naturales y de matemática como ya lo mencionó el profesor pablo vamos a el día de hoy vamos a tener tres en la mañana vamos a tener tres exposiciones y el primero justamente estará a cargo de él que nos hablará para mencionar antes de presentarlo mencionar brevemente que él es también egresado de la universidad de sao paulo en brasil y ahora es profesor de la universidad nacional del callao así como también pertenece al departamento de matemáticas de la universidad de brasilia en brasil entonces para dar comienzo el profesor paulo nos va a hablar acerca del estudio de las ondas sísmicas desde un punto del sistema de la mea ok paulo muchas gracias el hito solo déjenme compartir la pantalla ok mientras sólo para recargar a todos los presentes que por favor mantengan su micrófono desconectado y emprenderlo solo si el expositor lo requiere no haciendo alguna pregunta que él pueda pedir ok gracias listo ahí se ve no bueno nuevamente muy buenas muy buenos días o bueno tardes o noches dependiendo del lugar donde nos estén viendo ahora ya les les hablo como ya no como presidente de la organización sino como docente de la universidad del callao y como postdoctorando de la universidad de brasilia en este caso voy a el vínculo que más voy a usar van a ser ambos por eso que en la palestra aparecen los dos quiero comentarles hoy día en una breve charla una breve presentación cómo poder estudiar muy bien dijo el hito en los sistemas de la mea a partir o aplicado a las ondas sísmicas cómo poder describir cómo poder entender el comportamiento de estas ondas sísmicas a partir de ciertas ecuaciones obviamente una ecuación hiperbólicas porque vamos a ver vibraciones de ondas sólo que ahora el medio es diferente porque estoy trabajando con vibraciones de ondas sobre cuerpos elásticos entonces cómo poder modelar un sistema explique estas ondas sísmicas qué contribuciones hay dentro del campo de la física incluso no es un modelo que sea nuevo en realidad pero sí se puede destacar algunas cosas al comparar con otros referentes físicos y ahora ya se verán mucho mejor en la presentación y luego ya la parte de la dinámica a largo plazo estudiar las regiones compactas de estabilización de los sistemas debido a la aparición de fuerzas entonces vamos a tratar de completarlo Lito te voy a pedir que me indiques dentro de los tiempos sé que tengo unos 45 minutos 50 minutos así que dentro de ese periodo me indicas cuando ya estoy al ras del tiempo para comenzar ok para comenzar voy a presentar una serie de trabajos están resumidos principalmente tres trabajos tres artículos teniendo como corazón de esta presentación un trabajo en colaboración justamente con Lito Bocanegra rodríguez con el profesor mato fu que lo tuvimos en la inauguración del congreso internacional y con el profesor jorge silva de la universidad estadual de londrina que también lo tuvimos pero en la última palestra que se dio el día de ayer entonces es un artículo en colaboración con estos tres docentes es un artículo que ya ha sido aceptado para publicación en el journal dynamic en el jdd ok entonces vamos a comenzar cuál sería nuestra motivación para entender luego el modelo creo yo que es importante tener en claro una estructura de una ecuación de onda y sobre todo qué cosas pueden afectar a una ecuación de onda y cómo revertir los efectos negativos por así decirlo que pueden ocurrir en estas vibraciones para esto siempre me gusta comenzar y muchos que se dedican a ecuaciones ya han visto este caso hasta el cansancio pero hay que mostrarlo ya que no siempre es que ocurra fue un hecho que ocurrió en 1940 en una ciudad en Estados Unidos se quería construir un puente es más les voy a mostrar la ubicación de repente geográfica del puente simplemente déjenme ponerlo aquí aquí en la ciudad de Tacoma que se quería construir justamente no sé si se puede apreciar un puente en esta región de aquí listo que permitía unir esas dos partes esos dos grandes barrios por así decirlo que era el puente Tacoma Narrows entonces ¿qué es lo que ocurrió? que no era se planteó un primer proyecto para la construcción de este puente donde se tenía una fuerte base estructural solo que no fue aceptado por los costos entonces se trató de rebajar los costos cambiar la estructura del modelo y así en 1940 se llegó al puente o a la construcción de lo que pasó con el puente de Tacoma Narrows entonces quiero mostrarles este evento y para ver qué es lo que pasó con este famoso puente se comenzó a construir en 1938 llevó dos años en 1940 se hizo la inauguración correspondiente pero como ya pueden ver en esta pequeña parte del video dice que colapsó en noviembre o sea duró solamente algunos meses y eso ¿a qué fue debido? a ver, solo déjenme apagar esto de aquí para que no se mezcle el sonido cuando se comenzó a construir este puente en la construcción en sí no hubo ningún problema el problema fue en la inauguración cuando se vio la inauguración del puente no se puede percatar acá totalmente pero el puente comenzaba a moverse aladearse un poco lo cual al comienzo fue algo extraño para la gente incluso lo nombraron el puente bailarín hubo gente que hacía turismo yendo a ver este puente que se movía que desde el comienzo de su inauguración ya tenía este leve movimiento pero ¿qué ocurrió? que después de un cierto tiempo ya el movimiento no fue tan bonito por así decirlo, tan divertido como pueden ver el puente ya tenía otro tipo de ondulación, tenía otro tipo de movimiento tenía un flattening ahí que estaba moviéndose entonces ya no era tan gracioso, la gente se preocupó incluso cuando ya estaba en esta forma el puente había un carro cruzando un modelo de Volkswagen que está acá en el medio con un conductor, con su perrito que lo tenía atrás incluso y el conductor se ve que está yéndose, corriendo no sé si se lleva a presión en el video porque se da cuenta que es imposible cruzar el puente y el perrito fue la única víctima de lo que ocurrió al colapsar este puente la única víctima viva del puente de Tacoma Nargo entonces como pueden ver esto es concreto armado y comenzó a aparecer este fenómeno ¿y qué es lo que ocurre? bueno, que la estructura obviamente cedió y terminó colapsando no quedó de otra durante muchos años se pensó que este fenómeno que este movimiento era debido a los efectos de resonancia porque se tenía desde el comienzo una cierta inclinación un cierto vaivén que era eso sí debido a la resonancia pero ese día no pudo haber sido la resonancia las fuerzas, la resonancia causada por el viento o por las fuerzas externas no pudieron haber causado ese fenómeno entonces ¿qué es lo que pasó? hubieron otras fuerzas que participaron y principalmente hubo una que hace ese fenómeno de torque o sea que comienza a moverse de esta manera a partir de la línea central que es un fenómeno de aeroelasticidad eso es debido principalmente a las fuerzas del viento a la hora de impactar con la estructura entonces ¿qué es lo que ocurrió? ¿por qué no llevaron en cuenta ahí es justamente cuando colapsa el puente ¿por qué no llevaron en cuenta este fenómeno? principalmente porque trataron de controlar las vibraciones que generaba la onda a partir de fuerzas externas que podían haber entonces ya hay dos cosas que he dicho rápidamente y que se van a ir repitiendo a lo largo de repente del trabajo lo primero es mencioné la resonancia este fenómeno de resonancia que es a partir de las frecuencias con la que va afectando en la misma estructura lo podemos considerar como una fuerza externa que estaba afectando al puente entonces muchas veces yo quiero controlar las vibraciones de estas ondas porque yo no quiero que el cuerpo vibre por siempre sino yo quiero que las vibraciones se disipen que esas vibraciones pare entonces la primera idea es tratar de controlar estas fuerzas externas pero no tuvieron en cuenta como les mencioné la aeroelasticidad y esa aeroelasticidad se genera no como una fuerza externa tal cual sino como una fuerza estructural el estudio de las fuerzas estructurales dentro de los materiales y de las ecuaciones de onda es muy importante porque justamente controlan este tipo de casos entre aspas por así decirlo claro hay un cierto crecimiento que yo tengo que tener en cuenta de cuánto puede resistir mi estructura con relación a las fuerzas estructurales y el considerar una fuerza estructural una fuerza externa sobre el modelo cambia mucho la dinámica de largo plazo por ejemplo si uno considera un modelo de vibraciones de ondas que yo quiero disiparlas o sea que presentan un amortiguador el amortiguador ¿qué es lo que va a hacer? la energía producida por el sistema la va a hacer decrecer va a desaparecer entonces cuando yo coloco un cierto amortiguador dentro de mi ecuación de onda y no presenta fuerzas estructurales ni fuerzas externas yo puedo estudiar el tipo de decaimiento de esa energía porque ya posee un amortiguador y es toda una ciencia que incluso nuestro siguiente ponente el último ponente de la tarde es un especialista en esto el profesor Francis Córdoba en el estudio de este tipo de decaimientos de energía hay veces que se tiene un decaimiento exponencial decaimiento polinomial decaimiento general etc. es toda una teoría de estudio pero ya cuando aparecen fuerzas estructurales en juego muchas veces no se consigue un cierto decaimiento directo de la energía sino que se llega a regiones compactas de estabilidad y esa compacidad va a estar dada por el crecimiento de las fuerzas estructurales es ahí donde se tiene que ampliar el concepto y se estudia la teoría de atractores entonces son dos grandes estudios diferenciados que tienen que ver o relacionan si yo puedo colocar fuerzas estructurales o si puedo colocar fuerzas externas por ejemplo yo coloco fuerzas externas dependientes del tiempo entonces ahí tampoco puedo hablar directamente de un decaimiento exponencial de la energía o polinomial de la energía sino que tengo que de repente estudiar una región compacta de estabilización que en este caso puede ser pullback o puede ser forward dependiendo del proceso que se trabaja bueno entonces en ese marco ¿qué es lo que tengo que entender? o ¿qué es lo primero que hay que entender? ¿qué es un dumping? ¿qué es un amortiguador? el amortiguador va a ser principalmente que estas vibraciones pare el cuerpo está vibrando entonces yo quiero que deje de parar la energía producida por estas vibraciones que en principio son dos ya les voy adelantando es una energía potencial elástica y una energía cinética quiero que ella decaiga que sea al menos no creciente el término que se encarga de hacer eso es un amortiguador que las energías dejen de de explotar que no exploten que no crezcan que más bien decaigan entonces eso hay que tenerlo en mente claro, en el puente de Tacoma Narrow si se dan cuenta no hubo ese control sobre esa amortiguación porque no se tuvieron en cuenta estas fuerzas estructurales generadas por la aeroelasticidad entonces quiero poner unos breves ejemplos este es un lo he puesto muchas veces en diferentes congresos porque me gusta es una obra de la ingeniería moderna en el país es el puente de Chilina que se encuentra en Arequipa para aquellos que que han visitado Arequipa es inconfundible este puente es el puente más grande urbano que posee nuestro país y tiene ciertas peculiaridades por ejemplo en este caso de este puente ¿quién podría representar esa amortiguación que se va a causar? porque es un puente que cuando yo camino por ejemplo por el estribo o pasan por acá diferentes fuerzas camiones no sé lo que sea por acá en la parte de acá arriba el puente va a generar vibraciones ¿qué es lo que ocurre con esas vibraciones? ¿qué es lo que va a hacer que se disipe? en este caso claro hay diferentes materiales que sirven de disipadores comenzando desde los pilones de las bases estas bases también voy a cambiar de color para que se vea ya estas bases también van a servir como disipadores de la energía producida en el estribo del puente pero ¿en qué sentido estos pilotes van a poder servir de amortiguador? por ejemplo en su interior de estos pilotes se usa todo este sistema de maquinaria como una columna donde es un amortiguador dentro de la estructura que vendría a ser lo que muchas veces en los modelos llamamos un amortiguador estructural claro no siempre se tiene amortiguadores estructurales no siempre se tiene un un dumping que esté dentro en sí o involucre directamente toda la estructura desde sus deformaciones ahora más claramente se va se va a entender que es eso que desde sus deformaciones ¿qué otro dumping puede haber? ¿qué otro amortiguador puede haber? este de aquí es el para aquellos que han visitado Sao Paulo es un puente inconfundible es el puente que atraviesa la perimetral de Tieté en la capital del estado de Sao Paulo y por ejemplo este puente a diferencia del puente de Chilina en Arequipa no tiene esas vigas o esos pilotes grandes como dumping estructural como amortiguador estructural sino que tiene otro tipo de mecanismo aparte de ser un puente colgante que lo disipa que disipa esa energía generada por las vibraciones de ondas no solamente todo este pilar central a partir de toda esta mecánica de los puentes por ser un mismo puente colgante sino que tienen que controlar también la curvatura que se genera en este puente en la entrada y en la salida de ella a partir de los torques que pueden ir apareciendo entonces ¿qué es lo que se usó? se usó diferentes estructuras de amortiguamiento en las bases del puente de este tipo para justamente también poder controlar la energía generada sobre esta estructura y no solamente eso sino que este tipo de amortiguador no sé si ustedes han pasado muchas veces por acá al menos en Lima ahora muchos están promocionando lo que son los edificios antisísmicos o sistemas antisísmicos y todo lo demás entonces muchas veces también estos sistemas en sus bases van a tener estructuras o dumping de este de este no de este material exactamente pero sí de este tipo en que yo puedo localizar porciones de dumping en las bases para poder prevenir ciertos desastres pero acá ocurre algo algo también diferente con este puente de Tiete que por acá abajo van a transitar carros eso va a generar también fuerzas aunque no lo crean dentro de la estructura entonces tengo que controlar la parte del intercambio entre la carretera que pasa por abajo que es la perimetral con el puente ahí se hicieron varios estudios o se utilizan mejor dicho otro tipo de amortiguamiento que es incluso más pequeño que es estos tipos de amortiguamiento que están por la parte de abajo entonces muchas veces agregar un buen amortiguamiento va a permitir que la energía generada por las vibraciones decalca eso es importante y claro cuanto más pequeño mejor porque eso es otro problema que sería la localización del amortiguamiento donde localizar el amortiguamiento pero bueno hasta ahí quiero que más o menos me entiendan que si yo tengo un problema de vibraciones de ondas sobre estructuras a mí me conviene colocar un amortiguador para hacer que la energía decaiga y muchas veces este problema va a estar expuesto a fuerzas externas y fuerzas estructurales qué forma o qué diferencia matemática hay entre los dos ahora más o menos lo voy a mostrar cuando veamos las ecuaciones es así que si yo estudio inicialmente como unas vibraciones de onda a partir de una ecuación de onda si yo quiero estudiarla en tres direcciones independientes ojo lo que estoy diciendo en tres direcciones independientes puedo estudiar una ecuación de onda vectorial en este caso yo voy a considerar ahora sí creo que puedo usar el otro color voy a usar este de aquí en este caso voy a considerar los dislocamientos a partir de los movimientos de las vibraciones con una uxt que va a ser esos dislocamientos esos desplazamientos y va a ser vectorial o sea que esto me va a dar un u1 en realidad va a ser un u1 de un x t de un u2 de un x t de un u3 de un x t estoy considerando eso y voy a considerar inicialmente como el primer modelo una ecuación de onda por así decirlo desacoplado o sea que las diferentes direcciones son independientes el u2 no va a tener que ver con el u1 ni con el u3 ni nada entonces la ecuación de onda en ese sentido vectorial va a estar dado de esta manera de esta manera clásica donde yo voy a tener una parte dada por mi ecuación de onda mi generador de la onda el rho de utt menos k por el aplaceno de u más ciertos parámetros que van a ir apareciendo que simplemente los voy a mencionar que es lo que significa cada uno de estos o las grandes ideas de lo que se plantea por ejemplo este primero como lo voy a tratar de hacer luego generalizar para el caso de las ondas sísmicas voy a plantearme un dominio espacial en r3 no me estoy preocupando sobre su regularidad en el borde ni nada simplemente es un dominio espacial en r3 matemáticamente un abierto acotado conexo con frontera lo suficientemente regular esta rho que acompaña aquí viene siendo la densidad del material posiblemente este k viene siendo el coeficiente de elasticidad del material este alfa de ut me representa un amortiguamiento friccional un amortiguamiento débil como nos gusta llamarlo los matemáticos también y acá yo tengo que está expuesto a dos tipos de fuerzas diferentes esta fuerza que depende en principio de las posiciones pero no de los desplazamientos o sea no depende ni de u ni el gradiente de u de ut ni nada está participando como una fuerza externa por ejemplo piénsese en la gravedad piénsese en otras fuerzas que puedan ser externas el fenómeno de resonancia etc y en cambio f de u es una fuerza que sí está dependiendo de los mismos desplazamientos de los mismos deslocamientos entonces esto de aquí como afecta directamente a la estructura del modelo sería una fuerza estructural ok entonces muchas veces se quiere controlar cuál sería el crecimiento de esta fuerza estructural para que este amortiguador sea bueno y haga que se estabilice el sistema ese es un problema que muchas veces se estudia y es el principal foco de estudio cuando se estudia atractores cuando se trata de ver los atractores entonces comúnmente se va a considerar este alfa mayor a cero porque es un coeficiente de amortiguamiento friccional este k también mayor a cero densidad obviamente mayor a cero entonces son las partes esenciales que hay que tenerlas en cuenta más o menos para esta ecuación de onda claro esto de acá perfectamente podría ser escalar que es la onda escalar que es lo que se suele trabajar simplemente que mencione una onda vectorial ¿por qué? porque cuando yo trabajo sobre la onda vectorial les comenté debido a la linealidad que se tiene para esto de aquí para todo este proceso si yo estudio componente a componente o sea si yo estudio con U1 U2 U3 tengo cosas desacopladas totalmente no claro a partir si estas fuerzas externas son bien comportadas por así decirlo todo está desacoplado este factor generador de la onda está desacoplado entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando yo voy a trabajar ahora sobre cuerpos elásticos ok luego vuelvo aquí solamente quiero quiero colocar aquí cuando yo voy a trabajar ahora sobre cuerpos elásticos ya no ocurre eso sino que las deformaciones de los cuerpos involucran que todas las coordenadas se crucen o sea la dirección en U1 U2 y U3 ahora van a estar mezcladas desde la misma estructura a partir de estas deformaciones que pueden haber en el cuerpo elástico entonces cuando yo voy a pasar a estudiar las vibraciones de onda sobre cuerpos elásticos con una cierta propiedad que sean isotrópicos en realidad va a cambiar y se van a interrelacionar las deformaciones a lo largo de cada una de las direcciones lo cual eso no ocurría en esta ecuación de onda vectorial entonces solo para para cerrar este círculo de la ecuación de onda vectorial claro hay diferentes estudios de esta ecuación tanto desde la teoría del control desde trabajos muy antiguos donde cómo controlar ese dumping para el decaimiento de la energía cuando las fuerzas estructurales y fuerzas externas son nulas y desde la teoría global de atractores cuando consideras este tipo de fuerzas ok y hay muchos más entonces esto solamente para mencionar algo que hay que destacar es que he mencionado la energía que produce debido a que es una ecuación de segundo orden que viene de fuerza igual a masa por aceleración esa ecuación de onda yo la puedo plantear a partir de la segunda ley de Newton principalmente se tiene dos tipos de energía cuando se va a estudiar ese sistema supongamos me refiero a la energía lineal en principio o sea la energía que no es producida por las fuerzas externas ni estructurales en este caso van a haber dos tipos de energía la energía potencial elástica que vendría a ser un medio ok acá está un medio de la constante elasticidad por las deformaciones al cuadrado como el sistema es desacoplado en todas las direcciones entonces las deformaciones que genere el cuerpo va a ser independiente dirección a dirección ¿qué quiere decir? que yo tengo que estudiar que yo tengo que estudiar las deformaciones a lo largo de cada uno de estos ejes coordenados entonces sería la variación de U respecto de X respecto de Y respecto de Z y es ahí donde se usa este gradiente por eso él representa las deformaciones en este primer modelo aproximado entonces claro la energía potencial elástica se traduce a este término que es un término muy conocido para quien estudie ecuaciones de onda y por otro lado también se tienen estas vibraciones por lo tanto hay una cierta velocidad de propagación de onda por lo tanto hay una energía cinética generada por la velocidad y la fórmula de energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que traducido en nuestro ambiente matemático sería este término o sea esto físicamente se puede ver así y claro matemáticamente cuando yo hago por ejemplo en la formulación variacional justamente aparecen estos dos términos dentro de la energía lineal o sea la física y la matemática por así decirlo ambos me dan y me dictan estos mismos resultados como parte de la energía lineal para la ecuación de onda es más esto me indica más o menos en qué espacios deberían estar mi solución por ejemplo ut debe ser cuadrado integrable por lo tanto ut debe estar en L2 y u debe de admitir derivadas de primer orden que sean cuadrado integrables por lo tanto u debe estar en H1 cero en este caso si yo quiero verlo solo a ese tema bueno eso era importante destacar y ahora sí qué es lo que ocurre sobre cuerpos elásticos ahora cómo voy a pasar toda esta mecánica que he estado tratando de explicar o sea que quiero estudiar las vibraciones de las ondas pero sobre cuerpos elásticos ¿por qué? porque cuando voy a estudiar las ondas sísmicas ellas nacen en un hipocentro en imaginemos que este es un pedazo de tierra que he sacado desde el centro de la tierra ok entonces si acá se inicia la energía generada para producir estas vibraciones de ondas sísmicas ella va a ir subiendo por así decirlo entonces voy a tener un hipocentro un epicentro ella se va a desplazar sobre cuerpos que no son rígidos directamente sino que poseen una cierta elasticidad y ya a mí me interesa estudiar el desplazamiento de estas ondas a partir de estos cuerpos elásticos entonces ¿cuál es la propiedad de los cuerpos elásticos? que el arreglo de las partículas permiten ciertas variaciones a comparación de un cuerpo rígido pero no tantas como un fluido que no tengo un control sobre el arreglo de las partículas entonces es como un punto medio entre los dos y a mí me interesa saber ¿qué ocurre con estos cuerpos? ¿qué ocurre con las ondas sísmicas? porque eso al final era lo que queríamos estudiar entonces no sé bueno Perú es un país altamente sísmico y muchos sabemos lo que es un sismo en menor medida lo que es un terremoto y siempre notamos que ocurren dos movimientos cuando pasa un sismo hay una primera sensación de una pequeña vibración o sea por ejemplo ahorita hay un sismo Dios no quiera o un terremoto entonces tú primero vas a sentir una pequeña vibración y luego ya un remesón grande uno que ya realmente te mueve los pies entonces son dos instantes diferentes de movimiento que ocurre cuando se siente esta onda sísmica el primero de ellos ya les voy adelantando y ahora lo voy a explicar matemáticamente qué es lo que quiere decir es un movimiento que llega a partir de unas ondas de choque hacia la superficie que se llaman unas P ondas estas P ondas van a ser supongamos que esta es una porción de tierra que está dividida en pequeñas fracciones de volumen ok no es que esté dividida sino que de manera didáctica imaginariamente la has dividido en diferentes parcelas de volumen entonces estas P ondas lo que hacen es comprimir y rarefractar o sea comprimen y estiran mejor dicho estas porciones de volumen interiores en el cuerpo y entonces ese movimiento de compresión y estiramiento que sería ese estiramiento en realidad se le llama rarefracción hace que sientas ese primer movimiento pequeño cuando ocurre este sistema entonces ese es lo que se encarga de hacer las P ondas es el primer movimiento que ocurre sobre esta masa elástica cuando se produce una onda sísmica ¿qué es lo que ocurre? bueno las porciones imaginarias de esa división de los volúmenes se comprimen y se estiran perfecto ahora viene el segundo movimiento claro el segundo movimiento ya es el que más se siente es el que te hace temblar totalmente la casa y que vas corriendo para agarrar el espejo para que no se te caiga ¿cuál es ese de ahí? ese es un movimiento ondulatorio que es el más reconocible cuando ocurre una onda sísmica y ese no es producido a partir de los fenómenos de compresiones y rarefracciones que producen las P ondas sino es producido por las S ondas y las S ondas van a ser perturbaciones generadas por ondulaciones sobre todo el material para que quede un poco más claro imaginemos que yo tengo un martillo un martillo grande ¿ok? y yo voy a golpear esta estructura que tengo aquí con este martillo las P ondas son como si yo golpeara lateralmente o sea yo golpeo desde aquí a la estructura entonces ¿qué ocurre con todas esas fracciones de volumen? bueno se van a comprimir y se van a ir estirando ese es el fenómeno generado por la P ondas en cambio las S ondas no son como si yo golpeara lateralmente sino es como que yo golpeara de esta manera por acá encima en una esquina golpeo golpeo desde otro ángulo entonces al golpear de esa manera se va a producir este efecto efecto de onda que hace que vibre todo el cuerpo y esto es importante ¿por qué? porque este golpe lateral va a causar que yo voy a estudiar fracciones de volumen que van a ser escalares porque son volúmenes a partir de cómo se van comprimiendo o estirando a partir del divergente de los desplazamientos o sea estas P ondas van a estar muy relacionados al divergente de los desplazamientos mientras que las S ondas como yo tengo que tomar cosas que están fuera del plano por así decirlo van a estar muy relacionados a un factor de rotación sobre estos desplazamientos entonces matemáticamente cuando yo voy bueno cuando físicamente más que nada cuando yo voy a estudiar este fenómeno de movimiento de acuerdo a las vibraciones de ondas sé que naturalmente aparecen estas cosas en 1866 Lamé en su trabajo si no me equivoco fue su trabajo doctoral ¿qué es lo que hizo? él probó la existencia que en este caso debido a estos comportamientos que simplemente eran en esa época intuitivos más que nada él probó numéricamente la existencia de otro parámetro de elasticidad al clásico si nosotros nos recordamos en la ecuación de onda vectorial había un parámetro de elasticidad que era esta K por ejemplo entonces siempre se suponía hasta esa época que por más que yo trabajara sobre este tipo de cuerpos también se consideraba un único parámetro de elasticidad pero Lamé dijo no ¿sabes qué? como hay estos dos tipos de movimientos en realidad van a haber dos parámetros que me van a motivar la elasticidad del cuerpo pero él no lo hizo matemáticamente directamente o sea no lo hizo formalmente por así decirlo sino lo probó a partir de simulaciones es por eso que su trabajo es invaluable porque él dio pie y la motivación a seguir estudiando la elasticidad o cómo modelar mejor la elasticidad en este tipo de cuerpos posteriormente cuando ya se hace un estudio tensorial sobre este cuerpo nos damos cuenta de que efectivamente al trabajar con la ley de Hooke sobre las tensiones y las deformaciones el tensor de estrés que le voy a llamar en este caso este sigma y luego como matricialmente lo voy a llamar con esta T cuando trabajo sobre cuerpos elásticos va a estar dado por esta expresión ¿qué quiere decir este tensor de estrés? ¿qué quiere decir esa expresión? imaginemos que yo voy a estudiar una partícula de un pequeño cuadradito de volumen sobre este cuerpo entonces yo voy a estudiar este cuadradito un cuadradito nada más y tengo que analizar todas las fuerzas que influyen en cada una de las caras de este cuerpo entonces al hacer el análisis de todas las tensiones sobre ese cuadradito es que yo voy a hallar una matriz de tensores un tensor de tensiones un tensor de estrés que me va a indicar qué fuerzas están afectando al cuerpo cuando yo trabajo sobre un cuerpo rígido por ejemplo las únicas fuerzas vienen a partir de las deformaciones generadas en cada una de las variaciones en cada uno de los ejes pero en este caso se hace un estudio y se llega a ver que no de que es diferente de que tiene esta estructura matricialmente se puede ver de esta forma o sea van a haber dos factores o dos coeficientes que van a ir modelando las deformaciones uno va a ser este parámetro lambda y el otro va a ser este parámetro mu el primer y segundo parámetro de la me ¿por qué? inspirados en la me que la me dijo que había más de uno que era multiconstante entonces ahí está cuando yo voy a aplicar ya dentro de la ecuación claro no uso directamente el tensor sino que lo que voy a hacer es aplicar el divergente del tensor porque muchas veces se hace primero un análisis a partir de las fuerzas superficiales y luego yo para pasar al interior paso a la vía divergente entonces se transforma en este de aquí es decir que al final las fuerzas piensen en esto como si fueran las fuerzas las fuerzas generadas en esa elasticidad a partir de las fuerzas isotrópicas de las fuerzas de corte que puedan generar en esa estructura están dadas por esta por esta expresión claro en una onda clásica no aparece esto de aquí simplemente es una constante elasticidad por el laplasiano de u pero en esta onda de la me aparece este nuevo término y este nuevo término hace de que se mezclen las direcciones ahora u1 va a estar mezclado con u2 u2 con u1 u3 con u2 y así sucesivamente es ahí donde bueno este estudio se hizo por por love en el año 27 ok es ahí donde nace el sistema de la me entonces el sistema de la me principalmente el sistema de la me lineal yo voy a considerar un cuerpo elástico isotrópico para llegar a este modelaje en tres dimensiones es vectorial o sea acuérdate que la u es una u1 u2 u3 y principalmente su modelo va a estar dado de esta manera hay fuerza igual a masa por la aceleración entonces esto era las fuerzas y esta es la masa por la aceleración entonces este es el modelo lineal donde rho sería la densidad y lambda y mu serían los parámetros de la me que vienen a partir de ese análisis de la ley de Hoo de las tensiones y las deformaciones sobre cuerpos elásticos quiero simplemente ir ya acabando creo que tengo ya poco tiempo quiero comentarles algunos resultados respecto a las p-ondas y las s-ondas ¿cómo las voy a plantear matemáticamente? claro las p-ondas están relacionadas al divergente de los deslocamientos o sea la variable para las p-ondas sería el divergente de u que es una variable escalar y las variables para las s-ondas están relacionadas al rotacional así que es una variable vectorial ¿qué es lo que tengo que hacer? que a partir de mi sistema de la me tratar de descomponerlo en dos ondas en una p-onda y en una s-onda una que tenga como variable escalar al divergente y al otro que tenga como una variable vectorial a rotacional para eso se hace algunos cambios se usa esta propiedad para descomponer al aplasiano y al usar esa equivalencia mi sistema de la me queda transformado de esta manera donde ese alfa al cuadrado más que nada es por comodidad va a ser lambda más dos veces mu sobre ro y beta al cuadrado va a ser mu sobre ro donde ro es la densidad del material ¿por qué? por comodidad porque cuando yo le aplique el divergente a todo esto a partir de estas dos primeras fórmulas me doy cuenta que mi ecuación se vuelve de esta manera o sea que si pensamos que el divergente de u es una variable b esto sería como si fuera una btt menos alfa al cuadrado por la plasiano de b igual a cero que es la ecuación de la p onda y ahí es una ecuación escalar donde la variable sería el divergente de u entonces ¿por qué se colocó el alfa al cuadrado? porque justamente eso me permite decir que alfa sería la velocidad de propagación de esa p onda es que nada ¿y qué es lo que significa? significa esos cambios de volumen esos cambios fraccionales que hemos dividido ¿no? en fracciones de volumen que se van a ir golpeando causando una cierta compresión o rearefraxión si yo por otro lado a mi ecuación transformada así de esta manera del sistema de la M lo multiplico por un rotacional al usar estas propiedades clásicas de rotacionales con divergentes ahora la expresión de la ecuación queda transformada de esta manera si por ejemplo al rotacional de U lo llamo de W la ecuación queda transformada como W TT menos beta al cuadrado por la plasia 9W igual a 0 entonces ella satisface una ecuación de onda que vendría a ser la ecuación de la S onda donde obviamente el beta al cuadrado ayudó porque beta representa a la velocidad de propagación de esa onda esta es una onda vectorial entonces ¿y qué va a representar? bueno debido a esa presencia rotacional va a representar justamente esas vibraciones ondulatorias que se sienten después de un sismo ¿qué es lo que les puedo decir rápidamente de las P ondas y S ondas? es importante notar la velocidad de propagación de ambas alfa hace referencia a la velocidad con respecto a las P ondas y beta hace referencia a la velocidad con respecto a las S ondas ¿qué se asume inicialmente cuando yo voy a estudiar los coeficientes de la me? yo asumo que la onda más mu es mayor o igual que cero entonces al asumir esto me doy cuenta que alfa es más puede ser más rápido que beta al ser alfa un poco más rápido que beta quiere decir que se propaga más rápidamente la P onda que la S onda es por eso que uno siente primero esa pequeña vibración que viene de las compresiones y re-refracciones y luego siente ya el otro remesón que es generado por la S onda entonces eso ya está explicado ahí ahora hay gente o bueno no hay gente sino de que hay muchos estudios físicos hay diferentes físicos que proponen el estudio de las P ondas y S ondas incluso desde otros tipos de coeficiente elasticidad ya sea el módulo de masa ya sea el coeficiente de Poisson ya sea otros por así decirlo nuevos significados matemáticos o físicos pero el mejor modelo para estudiar la elasticidad es a partir de los coeficientes de la mía ¿por qué? porque este de aquí te permite que lambda sea igual a menos mu cuando yo voy a estudiar el módulo de masa del modelo lambda no puede ser igual a menos mu porque si no el módulo de masa es negativo y el coeficiente de Poisson tampoco ayuda en cambio en este modelo lambda sí puede ser igual a menos mu y si lambda es igual a menos mu la propagación de ambas es la misma ¿qué quiere decir eso? si lambda es igual a menos mu fácilmente en mi ecuación de la me tendría que se vuelve una ecuación de onda vectorial ¿puede ocurrir ese intercambio de proceso en que las p-ondas y las s-ondas traten de ir a la misma velocidad y la ecuación de la me se transforme en una ecuación de onda vectorial no ocurre siempre por así decirlo pero sí puede llegar a ocurrir y esto es un hecho fundamental porque la física a partir del estudio del módulo de masa y del coeficiente Poisson te dicen que eso nunca va a ocurrir pero en la realidad sí ocurre ¿en qué fenómenos? en la transformación del cuarzo en el manto terrestre hay estudios en el cual la velocidad de la p-onda y s-onda se aproximan lo suficiente en los glóbulos rojos aunque no se creen los glóbulos rojos también se tiene esta comparativa al ser f afectados por ciertas vibraciones entonces en la realidad existe el modelo de la M lo permite y entonces esta segunda variable o estos parámetros de la M modelan mucho mejor la elasticidad entonces ya cuando se tiene el modelo planteado ¿cuál sería al final la energía generada por esto? claro ahora tengo que mis deformaciones se han dividido en las p-ondas y s-ondas uno que va a venir debido a las p-ondas y otro que va a venir debido a las s-ondas entonces mi energía lineal que antes era en una onda clásica solamente esta parte ahora va a ser dada por estos tres términos y ahora voy a tener que cambiar el estudio de esa energía ¿qué ecuación es la que se pretende estudiar o qué es la que se estudió en este artículo que comenté al comienzo? se estudió una ecuación de Lame un sistema de Lame ¿ok? débilmente amortiguado expuesto a fuerzas estructurales y fuerzas externas y lo que queríamos estudiar era la estabilidad del modelo ¿no bajo qué condiciones voy a asumir bajo condiciones Dirichlet? entonces ¿qué es lo que quiero hacer? estudiar la estabilidad como tengo presencias de fuerzas externas y no estoy considerando f de u por u mayor o igual que cero sino de que se pasa un poco más abajo o sea este f de u por u es mayor o igual que un menos beta o sea desciende un nivel más hay una capa de nivel más abajo entonces no se va a tener un decaimiento exponencial de la energía sino que se va a conseguir la existencia de un atractor en el sentido global solo lo voy a mencionar en la literatura sobre todo por cuestiones de tiempo acá está todo el análisis del atractor para aquellos que estén interesados en la dinámica a largo plazo lo pueden decir solo quiero ir a las referencias para mencionar algunas cosas en este primer artículo con Lito y con Marcio y con el profesor Matofu estudiamos la dinámica a largo plazo probando la existencia de un atractor global para fuerzas críticas o sea es el máximo crecimiento posible según Sobolet que pueden tener las fuerzas estructurales en este de aquí y que es lo que se consiguió probar que en el caso subcrítico este atractor tenía regularidad tenía regularidad óptima y en el caso crítico tenía la dimensión fractal finita posteriormente en un trabajo que hicimos junto con la profesora Jacqueline Mezquita que también la tuvimos como expositora en el Congreso Internacional y al profesor Matofu hemos probado que también se consigue la regularidad óptima en el caso en que las fuerzas estructurales sean críticas y aparte de eso estudiamos el caso en que hay un delay o sea hemos presentado el modelo un delay de tal manera que hace que naturalmente aparezca un retraso en la aparición de las ondas lo cual físicamente está bien justificado entonces ahí también se ha probado ese resultado la existencia de un atractor regular con dimensión fractal finita posteriormente en este trabajo con el profesor Alfredo Sotelo P. Gerrey el profesor Rawlson Araullo de la Unespi el Lito y la profesora Calzavara de la Unicampi probamos qué es lo que ocurre en el proceso en que ese delay va a comenzar a desaparecer entonces es un trabajo de semicontinuidad de atractores el caso que les comentaba de lambda más mu que se aproxima cero matemáticamente qué es lo que pasa con las regiones de estabilidad la pueden encontrar también en este primer artículo de aquí este último artículo de Nikaisi Pinoch es lo que nos ayudó a cómo acoplar los delays dentro de las ecuaciones de ondas sísmicas bueno nuevamente de mi parte de parte de todo del comité organizador muchas gracias por su atención ok Pablo muchas gracias por tu presentación tenemos unos 10 minutos para preguntas así que si alguien en el público tiene alguna pregunta no comentario bueno señor jomar oi jomar tudo bom oi paulo bom primeiro lugar parabéns pela apresentación pela modelagem foi muito muito boa para pasar a idea tudo eu tenho duas perguntas primeiro a hora que você modelou você falou de princípio variacional eu queria saber qual princípio variacional você usou foi o princípio da energia mínima qual princípio você lembra não não exatamente é um princípio variacional sino que eu mencionei o seguinte que quando faz a formulação variacional eu vou mostrar para você tranquilo quando você faz a formulação variacional para saber qual é a energia do sistema por exemplo em uma onda clássica quando você faz matematicamente você tira exatamente que a energia lineal de uma equação de onda deixa só chegar aqui é que você apresentou a energia exatamente para o estudo da energia quando você faz matematicamente e faz a formulação variacional a energia lineal do sistema da onda justamente é isto de aqui você tira isto de aqui matematicamente assim então não sei se você conhece aí para a hora que você tiver um tempinho que der olhar existe um princípio que se chama princípio de Hamilton e esse princípio ele deduz exatamente essa parte aí você pode usar para vigas para placas exatamente se não que neste caso é o que eu queria resgatar não sei se em português é resgatar bom é que justamente coincide com as leis físicas porque a energia potencial elástica é um meio da constante de elasticidade pelas deformações ao quadrado então em uma onda clássica as deformações ao estudar o tensor são justamente dadas pelo gradiente então quando você estuda isto de aqui seria por exemplo um meio de todas as deformações sobre todo o volumen então seria um meio e a constante de energia por as deformações ao quadrado então justamente coincide a parte física com a parte matemática não é que esteja usando um princípio variacional nem nada disso simplesmente é que tanto a parte matemática como a linguagem física exatamente é o mesmo vai coincidir vai coincidir por isso por exemplo aqui é um meio de la massa pela velocidade ao quadrado então seria um meio de la massa pela velocidade ao quadrado tá eu quero ao longo de ao longo de todo o volumen tá então por exemplo eu divido por volume por um diferencial de volume então é a velocidade ao longo de todo o corpo e fica esta expressão viu então tanto a física como a matemática falam a mesma linguagem tá isso era o que eu queria mostrar eu tenho mais uma rapidinho é que você pode perguntar pode que a melhor constante realmente é a dinamê e nesse caso você pode mostrar que o lambda é menos ni o que implica que as velocidades de onda são iguais exatamente né você apresentou só uma equação de onda que está vetorial mas por exemplo sendo velocidade de ondas iguais daí dá para adaptar isso por exemplo para a viga de timochenco concorda você pode adaptar a diferentes processos né sempre que tenha operador de la menos meio né não sei se nas leis do timochenco ou do brecy aparecem naturalmente ou la me onde eu sei que aparece naturalmente ou la me é quando você modela gases por exemplo você quer estudar um navio estocompressivo então nesse caso aparece naturalmente operador de la me agora não sei se um timochenco ou um brecy ele aparece pelas leis né eu não saberia dizer mas aparece sim a modelagem aparece e daí dá para usar todos os resultados de estabilidade nessa área do ponto de vista exponencial e polinomial é quando você pega já a equação de de lamé só que tem que ter um cuidado especial né porque agora a energia é deste jeito né é então lembre além disso que é vectorial então este divergente de u é então aí fica um problema porque este é o ser tem três componentes né tem três exatamente este é um vector né com o divergente um escalar e com o divergente volta a fazer vectorial então aí tem que ter cuidado com os espacios que você vai pegar né porque você vai pegar um novo domínio para este operador de lamé né que justamente coincide né tipo o domínio do laplaciano e vai ter uma nova operação né para trabalhar aí então a gente prova que este operador permite potências né ao permitir essa potência fraccionária tem certas equivalências e tem sobretudo isto né isto é chave eu tenho esta equivalência então com essa equivalência você vai poder trabalhar ainda melhor mas assim é só tem que ter cuidado com alguns aspectos funcionais quando você trabalha com o operador de lamé sobre todo pela norma olha como vai ser o produto interno então a norma vai trocar um pouquinho né obrigado e o espaço de fase só para complementar é deste jeito tá é mais ou menos este é o espaço fraco e este é o espaço forte então aí faz uma mistura em relação às normas são questões mais técnicas mas daí a mecânica é a mesma você prova a partir de um bom neste caso né a partir de um problema de cochi e logo faz as mesmas técnicas da dinâmica a largo prazo obrigado e parabéns forte abraço ok continuando com as perguntas ainda temos uns minutos alguém mais tem alguma pergunta ou um comentário olá eu queria fazer uma pergunta para Paulo olá Francis como estás bem muito interessante a tua palestra graças por a apresentação tão didáctica de inicio eu queria comentar acerca de tu dumping débil que dices que é o friccional que tem um coeficiente o coeficiente de graça positivo e constante não sei se já pensaram já estão vendo ou existe muita dificuldade temos utilizado localizado porque inclusive existe um comentário de umas vigas aí onde tu colocas em pontos específicos em um de tus artículos has visto esse problema ou na ecuação de onda primeiro muitas gracias Francis por tua pergunta realmente muito pertinente para para este trabalho em caso de la ecuação de onda temos este artículo ok em que trabalhamos em conjunto com o professor Marcelo Cavalcanti da Universidade de Estadual de Maringá de Sevilla de Sevilla bueno Mato Fou e mi persona quien le habla en que hemos trabajado nuevas localizaciones en el en el para el amortiguamiento friccional sobre variedades rimanianas pero esto eran para ondas clásicas entonces que es lo que se llegó aquí se llegó a encontrar regiones lo suficientemente pequeñas o sea dado éxilo en mayor a cero encontrábamos una región omega dentro del dominio de tal manera de que la medida respecto a la variedad de omega más la medida con respecto al borde porque también se tenía un control con respecto al borde que sería el borde de la variedad interceptado con omega respecto al borde era menor que éxilo y esa región servía como localización para el damping localizado estamos intentando imitar las técnicas que hemos usado la ecuación de la me localizado sería por así decirlo voy a ir a la ecuación de la media si me permites es aquí voy a borrar esto de aquí es como si fuera en vez de esto por ejemplo un a de x por delta de t de u donde a de x va a ser mayor igual que 0 comúnmente esta debe pertenecer a el infinito de omega y aparte de eso a de x tiene que ser mayor que un a una región omega e incluido en omega entonces este omega sería la localización ahora hay que tener presente una cosa que esto es vectorial entonces tengo que tener en claro cómo se va a comportar las vibraciones de las ondas a lo largo de estas tres direcciones a diferencia de una ecuación de onda usual las vibraciones en el espacio del amortiguamiento con la teoría de Melrose yo puedo saber de que se comportan como geodésicas generalizadas en un espacio euclidiano como si fueran rayos ópticos entonces yo puedo controlar estas geodésicas pero ahora tengo tres direcciones entonces yo tendría diferentes grupos de geodésicas y tendríamos que plantear el concepto de campo de vector de escape o potencial de escape para este tipo de casos existe un estudio que hace cómo es el comportamiento de estas geodésicas generalizadas para este operador de la MEE entonces estamos justamente está en trabajo está en proceso el estudio de la ecuación de la MEE con el dumping localizado que no es trivial la adaptación debido a que es vectorial entonces hay que hacer las modificaciones adecuadas y tratar de encontrar la observabilidad correcta y el teorema de continuación única entonces eso es lo que falta está en proceso inclusive tal vez por ejemplo en las ecuaciones que yo trabajo que son acopladas ese a puede ser un a1 a2 a3 para cada derivada claro y los tres podrían ser localizados en diferentes en diferentes omega omega 1 omega 2 omega 3 o sea tú puedes complicar más todavía lo que estás pensando una vez que tú consigues lo que has hablado da para hacer lo que te dije ahorita porque eso de ahí es un problema actual en mezcla de sólidos por ejemplo que es lo que voy a lo que estoy más más interesado en estudiar si me permites francis justo voy a ver si lo tengo aquí solamente déjame un segundo buscar el trabajo justamente tenemos un artículo reciente que lo estamos sometiendo disculpen que me haya pasado un poco el tiempo tenemos un artículo reciente que estamos trabajando en colaboración al profesor rodrigo monteiro déjenme ver si es este de aquí solamente que estamos trabajando en relación al profesor con el profesor rodrigo monteiro en el que tenemos esto de aquí a ver déjame proyectarlo enseguida que es un brezi bueno en realidad él lo aplica a un brezi con dumping localizado en cada una de las ecuaciones ok y está expuesto a fuerzas externas claro este no es el brezi directo pero es una una transformación que le hicimos al brezi para geometría en geometría rimaniana o sea los coeficientes que estorban siempre que vienen de la igualdad de velocidades o lo que sea los transformé los metí dentro de la métrica y me quedó este sistema acoplado de ondas que son ondas acopladas a partir de estas fuerzas entonces ¿qué es lo que hicimos? el profesor Juan Soriano probó que cuando no existen fuerzas estructurales se tenía el decaimiento exponencial cuando tú agarrabas dumping localizado en cada una de las ecuaciones pero cuando yo le colocaba fuerzas estructurales no había un teorema de continuación única justamente cuando yo localizo los tres dumping en cada una de las ecuaciones ¿qué es lo que acabamos de probar? hemos probado que sí que se consigue la continuación única sin asumir igualdad de velocidades obviamente porque todos tienen dumping y para eso hemos usado geometría rimaniana entonces este resultado a partir de las estimativas de Kárdenmann está sometido y ya lo ya ahí de repente puede estar más acorde a lo que tú me dices porque una de las aplicaciones es para esos problemas mixtos de cuando yo tengo ondas acopladas entonces faltaba un teorema de continuación única para justamente ese tipo de casos y ya se ha conseguido de repente ese de ahí te puede servir luego si deseas te puedo pasar los preping correspondientes claro muchas gracias a ti Francis ok lastimosamente por el tiempo ya no hay más oportunidad para otra pregunta sin embargo creo que hay una persona Fernando Campos que quiere hacer una pregunta no sé si te podría contactar claro Fernando bueno he visto que todavía hay algunas cuantas preguntas yo voy a disponibilizar mi email para que me puedan contactar directamente y poder responder sus preguntas en separado disculpen que el tiempo no nos dé pero tenemos un cronograma un poco ajustado y esto es lo que se logra más bien nuevamente muchas gracias a todos los presentes ok entonces invito a todos los participantes a activar su micro y dar un fuerte aplauso al expositor muchas gracias entonces continuamos con la exposición del profesor Aldo Bazán que se encuentra allá buenos días a todos buenos días profesor Aldo Bazán sí sí ya soy profesor Lito Bocanegra voy a ser quien lo va a presentar ok ya está listo ok entonces continuando con el encuentro interdisciplinario de matemática esta vez en esta oportunidad tenemos al profesor Aldo Bazán que es ingresado de la Universidad Nacional del Callao que obtuvo su doctorado en la Universidad de Río de Janeiro y que ahora está asociado al evento de análisis de la Universidad Federal Fluminense ok profesor él va a hablar de las matrices hermitianas y funciones las usted tiene 45 minutos y después de eso tendremos unos 15 minutos para las preguntas ok ok bueno gracias primero por la invitación me gustaría agradecer a las a la comisión a la comisión para por este evento creo que es un evento muy importante en la universidad y en la facultad y espero que tenga éxito y que haya mucho más voy a compartir la pantalla si todos consiguen ver voy a empezar a compartir esto de aquí vamos a ver no sé si todo espero que todo el mundo esté consiguiendo verla en la pantalla ok entonces vamos a colocar vamos a colocar aquí ok el asunto es matrices hermitianas y funciones tras las matrices hermitianas son las matrices conocidas de álgebra lineal en una disciplina de ese tipo son vistas algunas matrices con diferentes propiedades y entre ellas las matrices hermitianas entonces la esta 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 pequeña comunicación va a tener el objetivo de hablar sobre estas matrices sobre el trazo de una matriz las funciones una función que va a ser importante usando el trazo y al final voy a hablar sobre un problema que esté en abierto este es un trabajo que está en que estamos realizando entonces es esta 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 conferencia es para presentar la figura que tenemos hasta el momento lo que es conocido entonces de las matrices hermitianas vamos a hablar sobre las matrices positivas exactamente positivas el concepto de entropía aplicaciones CPTP la desigualdad de P y la función Phi P que es entonces las matrices hermitianas solamente para recordar una matriz va a ser hermitiana si A estrella asterisco es igual a donde asterisco es la conjugada de la transpuesta ok un autovalor de A es un escalar si A B igual anda a B donde B es diferente de cero y B es llamado autovector vamos a estar más interesados en los autovalores en principio y cuando una matriz se hermitiana los autovalores son números reales ok como consecuencia del tren espectral lo que tenemos es que es posible descomponer la matriz A en una suma de matrices que son proyecciones ortogonales la verdad sería una combinación lineal de matrices que son ortogonales las matrices CJ y esa expresión la expresión 1 es conocida como la descomposición espectral de A eso es conocido de la equilibrada lineal entonces es ya es decir más o menos familiar para la mayoría de las personas después bueno matrices positivas si tenemos el espacio de esas matrices hermitianas dentro de esas matrices definimos lo que serían las matrices positivas que son aquellas que satisfacen la desigualdad 2 la cual es verdadera para todo tiene que ser verdadera para todo vector en CN en general trabajamos en CN porque en CN tenemos todos los autovalores porque un polinomio tiene raíces siempre en C por C ser un cuerpo algebraicamente encerrado si la desigualdad 2 es estricta decimos que es definida positiva cuando es mayor igual que 0 es semidefinida positiva ok hasta ahí no habría mayores inconvenientes esto también forma parte de algebra lineal algunas observaciones sobre estos asuntos son las siguientes que son útiles para nuestro trabajo la primera es que la definición de matriz semidefinida positiva genera un orden parcial dentro del conjunto del espacio vectorial de las matrices sermitianas es decir una relación que va a ser reflexiva antisimétrica y transitiva ¿sí? una relación de orden parcial no necesariamente es total pero por lo menos es parcial todos los autovalores de una matriz semidefinida positiva que ya es hermitiana entonces si es una matriz hermitiana todos los autovalores son reales y si es semidefinida positiva los autovalores son no negativos es posible mostrar eso sin mayores inconvenientes y lo tercero es que si tenemos una matriz que es positiva y el trazo de la matriz es 1 ese tipo de matrices vamos a decir que son matrices densidad matrices de densidad y vamos a denotarla por SN entonces ya caminamos a las matrices que son importantes entonces ¿cuáles van a ser las matrices importantes para nosotros? van a ser las matrices positivas puede ser de densidad puede ser de densidad pero en principio son las matrices positivas y semidefinidas positivas esas son las madres importantes para nuestro trabajo una vez que tenemos esto hablamos un poco porque eso va a aparecer en nuestro trabajo sobre la entropía de von Neumann la entropía de von Neumann es definida como aparece en la pantalla es menos el trazo de A logaritmo de A eso puede ser encontrado en diversas referencias no es difícil de encontrar puede ser encontrado en libros en notas de clase inclusive en la propia wikipedia puede ser encontrada la entropía de von Neumann como la matriz es una matriz hermitiana porque es una matriz de densidad entonces en el teoreo espectral sabemos que existe una base de autovectores de si n entonces en esa base la matriz puede escribirse como una matriz diagonal diagonal y usando esa estereo espectral conseguimos mostrar que S de A va a ser menos la suma de los lambda j por el logaritmo de lambda j donde los lambda j van a ser los autovalores de A como hay una matriz de densidad entonces todos los autovalores van a estar entre 0 y 1 ¿por qué? porque el trazo de A es la suma de los elementos de la diagonal y una matriz hermitiana como es semejante es básicamente una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son números reales por ser hermitiana y por ser positivas son no negativos entonces si yo sumo todos los autovalores todos los elementos de la diagonal la suma total debe dar 1 entonces eso significa que cada autovalor tiene que ser necesariamente menor o igual que 1 y como ya es una matriz positiva entonces todos los autovalores son mayores o iguales a 0 esa entropía de von Neumann esa entropía que está siendo colocada en la pantalla es una entropía que este ambiente la verdad es un ambiente que corresponde a la teoría de la información entonces esa entropía es relacionada también con otro tipo de entropía que en el fondo son lo mismo que es la entropía de Shannon entonces estamos hablando de información y de entropía de von Neumann la entropía si buscan información en internet la entropía en el ambiente de teoría de la información es conocida como el grado de sorpresa o el grado de desconocimiento de un cierto fenómeno si la entropía es grande la sorpresa es grande por ejemplo si yo tengo una máquina que siempre puede ser una máquina que uno aprieta un botón y siempre arroja un valor por ejemplo 7 entonces si siempre arroja el valor 7 y yo digo que siempre arroja el valor 7 y por algún o alguien aprieta el mismo botón y sale 8 y me sorpresa es enorme entonces la entropía es enorme entonces la entropía es entendida en el mundo de la teoría de la información como el grado de sorpresa o el grado de desconocimiento esa sería una interpretación de la entropía de von Neumann después una vez que tenemos el concepto de entropía vamos a comenzar a extender el concepto de entropía para llegar al objetivo del trabajo entonces comenzamos con ese concepto ese concepto de entropía que es menos el trazo de una matriz por el logaritmo de esa matriz siendo que la matriz es una matriz de densidad y que también podemos verla como menos la suma de lambda por el logaritmo de lambda j solamente es notar que esos lambda j como están entre 0 y 1 también recuerdan un poco el concepto de probabilidad porque la probabilidad de un fenómeno sea cual sea es entre 0 y 1 0 nunca va a suceder y 1 siempre sucede entonces el lambda también recuerda un poco eso y eso tiene que ver también con nuestro problema entonces ahora vamos a generalizar esa idea de la entropía de la forma siguiente entropía relativa la entropía relativa de una matriz en SN es decir una matriz de densidad en relación a otra matriz de densidad va a ser definida como más infinito excepto si el kernel de A contiene el kernel de B es decir el núcleo de A que es un concepto que también aparece en la algebra lineal está contenido en el núcleo de B y en este caso la entropía es definida como la diferencia de esos trazos que aparecen en la pantalla ¿sí? esa esa entropía la generaliza la entropía anterior la entropía original de von Neumann eso por ejemplo una justificativa de que eso es verdad puede ser visto en la parte inferior de la pantalla porque si usamos esa igualdad que es la fórmula de Richter para matrices de densidad podemos obtener que la entropía relativa de A en relación a la identidad es la entropía de von Neumann original más logaritmo de N entonces la entropía relativa de von Neumann puede ser vista como una generalización de la entropía de von Neumann que apareció en la pantalla anterior entonces una vez que tenemos esa igualdad vamos a generalizar aún más la entropía y vamos a definir otro tipo de entropía que va a contener la entropía relativa y como consecuencia va a contener la entropía original de von Neumann antes de eso solamente son dos observaciones dos pequeñas propiedades que son interesantes por sí solas que la entropía relativa de von Neumann es no negativa es posible mostrar que esa entropía es no negativa y la segunda que ya comienza a dar un poco de información en relación a lo que queremos es que la entropía relativa de von Neumann es dos convexa dos convexa quiere decir que es convexa en la primera variable y en la segunda variable juntas en las dos al mismo tiempo porque puede ser vista la entropía o una función que tiene dos variables convexa son la primera variable solo en la segunda variable en este caso va a ser convexa en el par AB entonces esa propiedad de convexidad va a aparecer nuevamente en nuestro trabajo porque la convexidad y su contrapartida la concavidad ellos van a ser ingredientes principales de nuestro problema entonces tenemos primero una matriz que es una matriz de densidad que es la base el piso de nuestro trabajo y la convexidad y la concavidad que van a aparecer posteriormente junto con la noción de entropía entonces tenemos la matriz de densidad la noción de entropía y las nociones de convexidad y concavidad conocidas desde los cursos de cálculo una noción es convexa se parece tiene el comportamiento como x al cuadrado y es concava cuando tiene el comportamiento de menos x al cuadrado por ejemplo bueno una vez que tenemos esto definimos una nueva entropía la entropía de Ringe la entropía alfa z de Ringe entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos dos parámetros alfa y z positivos y tenemos dos matrices de densidad entonces la entropía relativa de Ringe alfa z es definida como aparece en la pantalla uno sobre alfa menos uno por el logaritmo de un cociente siendo que en el denominador aparece el trazo de A y en el numerador aparece el trazo de A por B por A con potencias y todo eso elevado a una potencia a z entonces importante los dos los dos exponentes alfa y z los dos parámetros ellos no tienen que tener relación es decir alfa no es 2z o z no es 2alfa o alfa es z más 5 o z es alfa más 4 no tiene una relación en principio de la definición que surja de la definición entre alfa y z no existe una dependencia entre los dos lo que sí tenemos es que alfa y z son positivos es claro que si A es una matriz por ejemplo de densidad y no solamente una matriz positiva entonces en el denominador el trazo de A sería 1 entonces podemos eliminar el denominador y una observación más es la siguiente al frente al inicio de la definición de la entropía de Renge y en la potencia de A aparece el factor 1 menos alfa y alfa menos 1 1 menos alfa como aparece en el numerador de las potencias de A de la potencia de A no genera un problema pero en el inicio como constante multiplicando el logaritmo genera porque alfa igual a 1 ese sería un problema entonces alfa igual a 1 es un caso límite porque no podemos estudiar alfa igual a 1 directamente entonces ¿qué podemos hacer? alfa no puede ser 0 z no puede ser 0 porque desde el inicio alfabetas son positivos pero alfa puede ser 1 entonces tenemos lo siguiente la segunda propiedad es la que nos interesa en principio para nuestro problema que es que en el caso límite cuando alfa converge para 1 tiende a 1 esa divergencia de Renge se transforma en la entropía relativa de von Neumann entonces cuando alfa es igual a 1 el caso límite es exactamente la entropía de von Neumann por eso es que podemos interpretar la entropía de Renge como siendo la entropía una generalización de la entropía de von Neumann de la entropía relativa de von Neumann y la primera es una propiedad interesante no la vamos a usar aquí en esta presentación pero sí que aparece en el trabajo que es si tenemos una matriz unitaria entonces esa entropía de Renge ella es relativa de Renge ella es invariante por matrices unitarias cuando tenemos esa igualdad decimos que la entropía es invariante por matrices unitarias entonces esa sería la entropía relativa de Renge esa generaliza la entropía de von Neumann la entropía relativa de von Neumann que generaliza la entropía de von Neumann entonces tenemos tres entropías la entropía importante para nuestro trabajo es esta la entropía de Renge esa es la importante ahora vamos a hablar entonces lo que tenemos es vamos a atacar la entropía relativa de Renge ok ahora necesitamos un tipo de aplicaciones sobre matrices de aplicaciones lineales sobre matrices cuando decimos que sea phi que pertenece a L de MN estamos diciendo que es una aplicación que va del espacio de las matrices al espacio de las matrices es decir los valores las incógnitas las variables independientes son matrices y las imágenes también son matrices son matrices cuadradas con entradas en C y son tres tres definiciones que aparecen en la pantalla la primera es que phi va a ser positiva si ella la matriz phi de A es positiva es una negativa para cualquier matriz A no negativa es decir preserva positividad la tercera es que preserva el trazo si phi trazo de A es igual a phi de A entonces la primera y la tercera son hasta cierto punto natural es la definición ¿no? la matriz es positiva si preserva positividad la matriz preserva el trazo si el trazo de la matriz phi aplicado en el trazo de la matriz es igual a phi en A solo que el trazo de A ya sería un poco extraño porque el trazo de A es un número ¿no? entonces eso la verdad es que la matriz es una matriz y eso es justificado por la parte de B la matriz es una que estamos considerando una matriz de matrices ¿sí? entonces cuando la parte B que dice que una aplicación es completamente positiva si phi M es positiva para todo M lo que estamos diciendo es que la matriz ella phi M de A y J es la matriz cuyos elementos son phi de A y J es decir es como si una función aplicada en una matriz cuyas componentes son matrices la función puede entrar en cada componente es como cuando tenemos por ejemplo el logaritmo de una matriz el logaritmo de una matriz si las entradas por ejemplo son funciones f1 f2 suponiendo una matriz 2x2 entonces si las entradas son f1 f2 f3 f4 el logaritmo de A sería el logaritmo de f1 logaritmo de f2 logaritmo de f3 y logaritmo de f4 es decir el logaritmo entra en cada componente aquí la historia es la misma tenemos una matriz cuyas entradas son matrices y phi de la matriz general es igual a la matriz donde la función phi entró a cada componente y la phi entrando la función phi entrando a cada componente no modifica la matriz final entonces eso decimos que es una aplicación completamente positiva que preserva el trazo ok ese de aquí que ustedes tienen en la pantalla es un teorema que caracteriza las funciones completamente positivas y que ayuda a entender mejor el resultado que sería una matriz una aplicación completamente positiva si entonces es una aplicación completamente positiva según ese teorema entonces dice que en el fondo es una suma de matrices que son unitariamente semejantes podemos decirlo así a la matriz A entonces es una forma un poco más práctica de expresar las aplicaciones completamente positivas entonces esas aplicaciones completamente positivas van a ser importantes en la formulación original pero no en la formulación que vamos a estudiar esta definición y estos teoremas son importantes para para estudiar el problema en su forma original pero no van a ser muy útiles para la formulación equivalente y es la formulación equivalente lo que va a interesar lo que nos va a interesar entonces una vez que tenemos esto tenemos lo siguiente la desigualdad de PI esta desigualdad de PI que es la desigualdad que es el objetivo del trabajo es la que queremos resolver esta desigualdad es una conjetura tenemos dos matrices positivas donde el soporte de A está contenido en el soporte de B soporte el conjunto de los vectores donde la matriz es donde A veces B es diferente de 0 es decir donde el sistema tiene una solución no nula el soporte de A es el conjunto de todos los vectores donde el sistema A, B igual a 0 o A, B diferente de 0 tiene solución y FI es una aplicación CPTP ok para qué valores las siguientes desigualdades verdaderas para qué valores de alfa y Z esa desigualdad es verdadera ¿sí? entonces eso es esa es la conjetura importante ese es el problema importante necesitamos que A sea una matriz positiva necesitamos que FI sea una aplicación CPTP y estamos usando la la entropía relativa de Reck ok esa es la desigualdad que queremos estudiar en algún sentido podemos decir que eso significa que es monótona sí pero eso también la verdad es que esa formulación vamos a tener que modificar un poco esa formulación para llegar a algo que podamos manipular y eso va a tener relación con la idea de convexidad y con la idea de concavidad bueno entonces ingredientes la entropía de Reck aplicaciones CPTP y matrices positivas aparentemente la idea de convexidad se fue aparentemente la idea de matriz densidad se fue y el trazo desapareció o está incluido en la definición de entropía relativa entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a reescribir esa desigualdad de una forma que podamos obtener alguna información entonces tenemos lo siguiente la conjetura propuesta por Reing es decir para que valores de alfa y z la afirmación que tenemos es verdadera es la siguiente esa entropía satisface esta desigualdad si solamente si alfa está entre 0 y 1 alfa tendría que ser positivo no es muy igual que ser positiva y z es mayor o igual que alfa y el máximo de alfa y 1 menos alfa o alfa está entre 1 y infinito y z está entre el máximo de alfa sobre 2 alfa menos 1 y alfa esa es la conjetura para esos valores de alfa entonces nuestro objetivo es probar la desigualdad de pi para esos valores de alfa y z ese es el objetivo del trabajo es el objetivo de nuestro trabajo que aún está en progreso así que aún está en desarrollo entonces qué es lo conocido qué sabemos de esta desigualdad y cómo podemos atacar esta desigualdad cómo podemos resolver esta desigualdad y encontrar esos valores que son posibles de resolver lo que ya fue hecho bueno vamos al siguiente es posible a partir del teorema de Choi que es mostrado en 5 entonces después al final de esta charla voy a mostrar las referencias pero lo que podemos decir es lo siguiente la desigualdad que queremos probar significa estudiar esa función que tenemos en la pantalla cuándo es que esa función para valores de alfa y z ella es convexa y cuándo es cóncava esa es la formulación importante para nosotros cuál es cuando esa función f alfa z es convexa y cuándo es que ella es cóncava para algunos valores de alfa y para algunos valores de z en la pantalla es un poco más preciso para la convexidad va a ser buscada cuando alfa es mayor igual que uno y la concavidad va a ser buscada cuando alfa está entre cero mayor que cero y menor igual que uno entonces ese es el objetivo del trabajo ver cuándo es que esa función ella va a ser convexa o ella va a ser cóncava analizar esa función no es tan extraño porque si volvemos un poco para verla la definición de la entropía de ranger relativa relativa de ranger sería esta aquí entonces en el numerador ya aparece el trazo de un producto de matrices entonces tiene sentido que ese trazo nos dé alguna información la sorpresa es que tengamos que exigir convexidad o concavidad porque lo que tenemos es una desigualdad en principio es esta desigualdad de pi entonces si nuestra función que es el trazo de un producto de funciones con ciertas potencias es convexo o concava conseguimos mostrar esa conjetura para esos valores de alfa y valores de z teóricamente eso es lo que necesitamos ahora que es lo que tenemos conocido es lo que aparece en la pantalla ¿en qué casos conseguimos que la función es concava y convexa? en la pantalla aparece una condición sobre concavidad y la otra sobre convexidad las otras tres sobre convexidad ¿qué es conocido sobre concavidad? que alfa es entre 0 y 1 y z es mayor o igual que el máximo de alfa y 1 menos alfa en ese caso la función f alfa 7 es concava concava es el caso más conocido ¿sí? el caso convexo el caso convexo presentó tres artículos hay más pero en general son esos los tres que hicieron un trabajo importante muy relevante en en sus técnicas y lo que tenemos es que alfa entre 1 y 2 y 7 igual a 1 entonces tenemos que la función es alfa es convexa en 1979 cuando alfa es mayor o igual que 1 y 7 es igual a alfa tenemos en 2013 que fue probado que la función es convexa y cuando alfa está entre 1 y 2 y z es alfa medios en 2016 nuevamente en el artículo 7 se mostró el artículo 7 es el artículo principal que motivó el estudio de este problema entonces en el final voy a hablar un poquito del artículo 7 y bueno entonces hacemos una pequeña variación sobre la función f alfa z porque la función f alfa z aparece con aparece de esa forma a con exponente alfa sobre 2 z b con exponente menos alfa sobre 2 z y a con exponente alfa sobre 2 z y con exponente z entonces en este caso voy a hacer una pequeña formulación ese p y que y s que aparecen en la pantalla en principio no tienen relación y eso sería un caso un poco más general porque en el caso de la f alfa z original si el alfa y z no tienen relación pero los exponentes en sí tienen relación es decir por ejemplo en el caso de alfa z si yo tengo el exponente de a y el exponente de b y yo lo sumo yo veo que voy a tener una relación entre alfa y z es decir los exponentes solos alfa y z tan solos no tienen relación pero si yo somos los exponentes se empiece a encontrar algo entonces aquí es un poco más general porque p que es ese en principio no tienen relación lo que es obtenido en el artículo 7 es que si esa función esa función fi de p que es ella va a ser concava si solamente si p que están entre 0 y 1 y ese es es menor igual que uno sobre tema es que la segunda es que si p es 1 o es 2 que está entre menos 1 y 0 y ese es más igual que 1 sobre p más que o p está entre 1 y 2 abierto no puede ser 1 y 2 que está entre menos 1 y 0 y ese es menor o igual que el mínimo de esas dos expresiones entonces fi es condexa y hay regiones desconocidas que son cuando ese es más igual que 1 sobre p más que menor que 1 y ese cuando es mayor que 1 y menor que el mínimo de 1 sobre p menos 1 1 sobre que más 1 bueno entonces la región que es objeto de estudio del problema es lo que aparece al final cuando ese tiene está entre esos dos intervalos o ese es menor que 1 mayor que 1 sobre p más que o cuando ese es mayor que 1 y menor que el mínimo de esos dos valores bueno entonces eso tiene relación con algún otro problema sí la verdad sí ese problema la divergencia de curva label la divergencia de curva label es definida de esa forma que aparece en la pantalla donde f y g son distribuciones de probabilidad y esa divergencia mide la distancia entre esas dos distribuciones la verdad es que eso no es una distancia no es no no satisface las condiciones de distancia pero es similar perdemos un poco de información pero aún así podemos interpretar como si como si fuese no es porque tiene algunos problemas pero sí podemos interpretar como si fuese y una generalización de esa divergencia nuevamente aparece ese nombre alfa entropía de Rinji y después esa es una versión clásica que puede ser encontrada en el texto de estadística y probabilidad y ahora vamos para un asunto que puede ser interesante para alguno de los presentes que es el mundo cuántico la mecánica cuántica en la teoría de la información y aparece una intersección entre dos asuntos que es la mecánica cuántica y la teoría de la información y surge lo que llamamos la teoría de información cuántica eso también existe en varias referencias puede ser en contra en la literatura en libros en videos etcétera y así como tenemos esa divergencia tenemos la versión cuántica de esa divergencia la versión cuántica de esa divergencia y lo que aparece en la pantalla que es exactamente lo que estamos casi lo que estamos estudiando en realidad solamente que aparece una matriz cap que no aparecía al inicio que aparece en la referencia 3 en la referencia 7 y que es también objeto de estudio a veces en la referencia 7 la verdad lo que es hecho es estudiar el problema de la función phi que aparecía aquí o la función phi pqs usando la función trazo que aparece en la pantalla esa función permite una cierta libertad en la matriz k añadida al trazo dentro del trazo permite una cierta libertad de manipulaciones algebraicas y de uso de resultados entonces la introducción de la matriz k no complica el teorema y si ayuda mucho es cuando por ejemplo si tenemos queremos calcular la integral de la exponencial de menos x al cuadrado cuando está definida en todos los reales la integral en r una forma razonablemente simple de calcularlo es cuando llevamos el problema para r2 y en r2 conseguimos resolver ese problema y después volvemos a r conseguimos calcular la integral en r de exponencial de menos x al cuadrado aumentando una variable entonces aquí sería una historia similar aumentamos una variable que sería la matriz k y esa variable permite hacer algunas modificaciones en el caso de tenemos que cae la identidad recuperamos el problema original y ese problema y otras informaciones sobre esa conjetura aparecen en la referencia 3 bueno entonces ¿cuáles son las referencias del trabajo? estas aparecen en la pantalla la de Ando es sobre convexidad en ciertas aplicaciones en materias definidas positivas es un trabajo extenso es importante tiene bastantes detalles que fueron usados en este trabajo que están siendo usados en este trabajo la entropía de RENGY entropías relativas porque no es una entropía relativa son varias lo que presentamos fue una de ellas fue hecha en el 2015 el artículo 3 que es sobre desigualdades para divergencias cuánticas y esa conjetura de orden ARDATA que sería la DPI que vimos ese artículo funciona como un gran resumen prácticamente de lo que fue hecha hasta el momento existen detalles muy interesantes en ese trabajo la referencia 4 que es sobre aplicaciones lineales completamente positivas sobre matriz complejas básicamente es un uso extenso de la algebra lineal en el artículo 5 es sobre la monotonicidad de la entropía de RENGY en el trabajo 6 que es 2013 sobre la concavidad de ciertas funciones de trazo y lo que sucede también es que muchos autores tomaron el problema original y extendieron para otros casos pero el problema original en sí persiste es decir ese intervalo en S sobre el parámetro S aún persiste pero en el trabajo de GI por ejemplo en 6 él hace una extensión sobre funciones trazo y consigue resultados extremamente interesantes en el 7 la referencia 7 como comenté hace poco es la referencia que trae realmente que inspiró el trabajo y donde aparecen la mayoría de los resultados presentados ahora en estos slides y habla sobre funciones trazo y también sobre por ejemplo si tratamos el trazo si no consideramos el trazo y consideramos la potencia sobre P más Q tenemos una función que sale del mundo de las matrices y llega al mundo de las matrices es decir una función matricial entonces que podemos decir de esta función en la referencia 7 también es hecho un estudio sobre ese caso sin considerar el trazo en la historia en la referencia 8 son sobre una conjetura también funciones trazo un poco más antiguo el trabajo pero así aún así muy relevante la referencia 9 es un libro solo sobre matrices definidas positivas hay mucha información sobre ese tipo de matrices y la referencia 10 es sobre desigualdad de trazo y entropía cuántica también es una referencia importante y es una referencia que para quien tenga interés en el trabajo y en ese tipo de resultados ayuda mucho la penúltima referencia es sobre funciones de matrices es decir lo que tomamos fue la matriz A y consideramos el exponente de la matriz A y después el trazo pero no es la única forma de trabajar con funciones de matrices existen varias funciones que podemos definir en matrices ese libro trata exactamente sobre eso que podemos cómo podemos estudiar funciones que tengan como dominio matrices la penúltima es clasificación de aplicaciones completamente positivas también un asunto interesante para estudiar ese tipo de aplicaciones y el último es una referencia en español sobre la entropía relativa de von Neumann entonces ese sería el trabajo que quería presentar para ustedes agradezco la presentación y bueno gracias por su atención Muchas gracias Aldo entonces tenemos unos 14 minutos para las preguntas no sé si alguien del público tiene alguna pregunta comentario voy a hacerlo ahora ok yo tengo una bueno dos consultas cuando tú defines los exponentes alfa y z tú mencionas que ellos no deben tener relación exactamente a qué te refieres es decir por ejemplo si alfa más z fuera uno si alfa fuera uno sobre z o z fuera uno sobre alfa eso significa que ellos tienen relación es decir un valor de alfa modificado el valor de z solamente esos casos porque estás considerando dos positivos reales sí en principio son dos positivos reales que pueden ser extremamente grandes o extremamente pequeños entonces no tenemos una relación entre los dos es decir que si yo tengo información de z eso no implica que yo tenga información de alfa y viceversa ok y la otra bueno continuando con esa pregunta ¿qué pasaría en el caso que tienen relación? en el caso que tienen relación la desigualdad estaría un poco más más palpable de ser resuelta porque por ejemplo si descubrimos que alfa es z al cubo más 3 por ejemplo entonces si conseguimos que alfa por ejemplo para valores grandes es convexo para la función para valores grandes de alfa la función original es convexa entonces para valores de z grandes también es convexa entonces si tú tienes que de cierta forma se trivializa el problema claro claro ya se vuelve más simple de atacar el gran problema es que como tenemos los exponentes y después tenemos un exponente modificando el producto de 3 matrices el problema ya es un poco más extraño exactamente por tener potencias de matrices lo que modifica mucho el trabajo ok y otra pregunta que es más que todo unas curiosidades cuál es la motivación de estudio de todo esto de esta área la motivación en principio es la la teoría de la información lo que encontramos en el en el camino del trabajo fue la teoría de la información y conceptos que de repente creo deben ser bien conocidos para los físicos que son conceptos de canal cuántico como por ejemplo una fibra óptica cantidad de información que puede ser enviada de un punto a un punto b como puede ser visto por ejemplo sin pensar en el punto cuántico pensando solamente en el mundo clásico la cantidad de información que tenemos la cantidad de información que todos guardamos en internet entonces llega a ser una cantidad enorme de información que todos colocamos en internet entonces cómo es que la información se puede manipular cómo es que puede nuestra red física puede soportar tanta información entonces es el punto de vista clásico y del punto de vista cuántico también existe una aproximación que podemos pensar es que si por ejemplo tenemos componentes en nuestros computadores o en los celulares esos componentes cada vez son más pequeños entonces si cada vez son más pequeños quiere decir que va a llegar un punto en el cual van a ser tan pequeños que las leyes físicas usuales que conocemos ya no son válidas física clásica tenemos que empezar a pensar en las leyes cuánticas de los procesos y ese es otro punto que aparece también porque nuestro problema que es estudiar la convexidad de una función trazo la verdad estamos estudiando la versión cuántica de la divergencia KL de la divergencia de Kuhl-Bag-Lebel entonces en ese sentido también tiene intersección con la teoría de la información cuántica entonces por eso es que nos llamó la atención ok creo que hay una persona que tiene alguna pregunta Fernando sí yo este hola Milcar ¿cómo estás? una pregunta no me queda clara esa parte sobre convexidad y concavidad dado que no soy especialista en esa parte supongo que no está relacionada a la parte de las funciones que se ven creo que es en R se le dice no estoy muy seguro ¿podrías volver a explicar un poquito esa parte? porque hay una parte que mencionas la matriz la matriz A o B no recuerdo exacto elevado hacia el valor alfa que el valor alfa si tenía un valor entre 0 y 1 creo que era cóncavo convexo algo así no me queda tan claro eso ¿podrías por favor volver a repetirlo? ok cuando tenemos una función una función para conseguir hacer un gráfico que sea razonable lo que necesitamos es que la función es el gráfico de la función esté en R3 entonces si pensamos en una en una matriz si pensamos en una matriz una matriz por lo menos para conseguir obtener algún tipo de información interesante tendría que ser 2x2 y si la una función lleva una matriz en una función toma una matriz como valores y lleva para otra matriz entonces tendríamos que el gráfico estaría por lo menos en R4 entonces ya es difícil visualizar pero la convexidad es una propiedad que por ejemplo podemos aparece al inicio compartir de nuevo en la pantalla aparece al inicio del trabajo un poco un poco al inicio cuando hablamos sobre la desigualdad sobre la entropía relativa vamos a un poco para arriba aquí aquí entonces esta desigualdad sería lo que significa convexa es una función que es convexa hace esta desigualdad intuitivamente lo que significa eso es que la función se comporta como x al cuadrado si una función es convexa en la mente se comporta como x al cuadrado o como un paraboloides queremos pensar así como un como una taza ella se abre para arriba entonces la idea es que la función ella se va a ver así como una taza para arriba cuando ella es cóncava ella se abre para abajo entonces intuitivamente es eso lo que significa ser cóncava o ser convexa ahora verificar que es cóncava o convexa en el caso general ahí es un poco más delicado entonces porque no tenemos el apelo visual no sabemos cómo es el gráfico de la función lo que hacemos es apoyarnos en resultados anteriores por ejemplo lo que es hecho en el artículo 7 es una de las formas de resolver o sea es hecha una transformación en el problema en el problema que queremos que quiere ser atacado para que ese problema se a partir de alguna transformación se encaje en un resultado conocido entonces si en el resultado conocido la función ya es convexa entonces el problema original es convexo lo que es hecho es eso es decir no es no es hecha el cálculo no es hecha la técnica para descubrir punto por punto que la función es convexa lo que es hecho es reformular el problema que tenemos para llevarlo en un caso conocido que sabemos con seguridad que ya es convexo o que es cóncavo y ahí es conseguido el resultado esa es la idea del artículo 7 y en general ese es el proceso llevarlo a algo que es conocido llevar algo que con seguridad sabemos que es convexo ahora una función matricial que sea convexo que sea cóncava no es tan simple de obtener ese resultado hay algunos que trabajos que son un poco más claros que otros pero en general no es algo tan simple entonces la idea inclusive la que estamos trabajando también es reformular el problema repartir el problema para que el problema esté en el formal matro de un problema conocido y ese problema conocido que sea convexo o que sea cóncavo que nos dé información por eso es que existen esos intervalos donde no es conocida porque en esos intervalos no ha sido posible reformular el problema para llevarlo a esos intervalos entonces en caso de convexidad y concavidad es eso lo que lo que presenté en los slides gráficamente intuitivamente una función que es convexo es como x al cuadrado y concavo es como que se abre para abajo pero en la práctica lo que hacemos es reformar el problema para llevarlo a algo conocido que sabemos que es convexo o que es concavo ok tenemos una otra pregunta de parte de Omar Suárez hola ¿me escuchan? si se escucha este mi pregunta va más a la última parte que mencionaste buena buena presentación muy bien este sobre la teoría de información que es un concepto en física cuando definiste la entropía esas esas dos matrices A y B en física significarían estados estados físicos ¿sí? ¿es lo correcto? ahora yendo a la teoría de información ¿cómo representarías el entablaman? el entrelazamiento el entrelazamiento cuántico ya porque tú estás definiendo estados pero lo que interesa en realidad sería el entrelazamiento ¿cómo se representa matemáticamente eso? eso no 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 me quedó claro o no no lo entendí muy bien no no lo sé sí lo que sucede es que el entrelazamiento también puedes encaja dentro de ese mundo de teoría de información aparecen hasta expresiones hablando del entrelazamiento cuántico solo que eso está más relacionado con la propia entropía relativa de Bohm-Neumann entropía esa entropía que vimos donde aparecen dos matrices hay B tiene que ver ya con la monotonicidad de la entropía eso ya ya es un un problema un poco diferente pero encaja también en ese lenguaje es decir el entrelazamiento aparece más asociado a la entropía relativa de Bohm-Neumann que a la divergencia de Kuhl-Bach-Leibler pero sí la formulación es similar la verdad es que yo no hablé sobre eso pero en realidad lo que lo que sí trabajamos es con matrices de densidad y que representan estados y tienen una interpretación física y tienen una interpretación en el mundo de la teoría de información sí, eso sí es verdad ok, sí pero cuando es que me confundí un poco porque en física se tratan de estados mixtos y estados puros sí, sí entonces ¿qué tipo de matrices de densidad trabajas mixtas? en realidad la la información que es que tenemos que estamos estudiando sobre las matrices en el fondo lo que consideramos es un punto de vista matemático es decir las matrices de densidad para nosotros son matrices que son matrices positivas y contrasto 1 en ese tipo de matrices la consideramos la relación entre las matrices el tipo de estado que estamos considerando no apareció todavía en nuestro problema porque estamos atacando simplemente propiedades matemáticas del problema lo que no quiere decir que después hagamos posteriormente una interpretación del problema considerando realmente el significado de cada matriz en nuestra en nuestro problema final ok ok entiendo ok gracias ok entonces agradezcamos una vez más a Aldo Bazán para eso invito a todos a activar su micrófono y agradecer agradecerles el tiempo a todos gracias